El combate a las bandas de robo de vehículos en Jalisco se vio reforzado desde 2014 con operativos de instancias federales y locales que buscan deshabilitar a los tianguis de autos como uno de sus canales de distribución y a los talleres que sirven para su desmantelamiento. Según reportes de la Fiscalía General, las llamadas bases de operaciones mixtas que integran sus agentes y efectivos del Ejército, Policía Federal y PGR han implementado estas acciones en Guadalajara y el interior de la entidad. En Jalisco, sus autoridades han documentado ampliamente que los tianguis de autos o sitios de venta en vía pública, así como talleres mecánicos, se han vuelto eslabones importantes de esta cadena delictiva, los primeros para su comercialización, los segundos para su desarme. En 2014 se aplicaron 24 operativos de las bases mixtas para detectar autos robados en venta en vía pública o mantenidos en talleres, 22 fueron en Guadalajara. Las dos acciones restantes se desplegaron al sur del estado, una zona considerada con fuerte presencia del cártel Jalisco Nueva Generación como Autlán, San Gabriel y El Grullo. La Fiscalía ha concluido que el cártel Jalisco no es ajeno al ilícito del robo de autos, sino que ha desarrollado vínculos con bandas dedicadas a ello. Los operativos de 2014 concluyeron con 108 autos con reporte de robos recuperados. Para 2015 los operativos se duplicaron hasta 49. En 2015 Guadalajara volvió a concentrar 47 de estos operativos, mientras que los dos restantes fueron en Puerto Vallarta y Ocotlán, con un total de 17 autos robados encontrados en vía pública y talleres. El 24 de noviembre de 2015 la Fiscalía difundió los resultados de una investigación con implicaciones relevantes, pues hizo manifiesto que el cártel Jalisco había articulado relaciones con bandas locales de robo de autos. Se trató de la detención de la banda liderada presuntamente por Ismael Bautista, el MAI, que habría estado fungiendo como una proveedora de autos del cártel. El 21 de marzo la Fiscalía anunció el hallazgo en un autolavado de talpa de nueve autos de lujo robados que, según dijo, habrían tenido como fin su uso por miembros del crimen organizado. Gracias por ver el video.